El órgano jurisdiccional también decretó el pago de 1500 días de multa, así como la reparación del daño moral y material equivalente a los 208 mil pesos. Por otro lado, esta mañana fue hallado el cadáver de una mujer en un lote baldío por la zona del Arco Vial de la región 248 en Cancún y hasta el momento permanece en calidad de desconocida y tampoco se han revelado mayores datos del deceso.